Volvemos acá en Congo Belga, ahora sí, tenemos un quilombo bárbaro acá adentro, hay 7 personas con instrumentos Gris, no me escucho, puede ser que no me esté escuchando, ahí está, perfecto, estaba saliendo pero por lo menos, ¿no? Sí, genial, bueno, 7 personas acá adentro que están tocando, probando hace como 10 minutos y la verdad, bueno Bienvenidos chicos, el Ministerio del Beat, ¿con quién voy a hablar? ¿con vos? Dale, dale, ¿qué tal? Se aproxima el Guatabú, 7 de diciembre, gran fecha, van a estar un montón de bandas lindas Acá los tenemos también a Dami y a Mati que están representando un poquito este festival tan lindo que se va Ya está, falta poquito, aquel no está sin dormir pero le quedan 3 semanas, decirle que duerma un poquito porque se va a complicar, si no Y bueno, ¿y ustedes van a ser parte de esto? Sí, estamos muy contentos, la verdad no la esperábamos, fue reciente también a la creación de la banda y nada, genial, re contentos ¿Cuánto hace que están con la banda? Con la banda, así en la formación como estamos desde mayo Poquito Poco, nada, pero bueno, que venimos manejando por ahí entre los principales que lo armamos un año más o menos, va a ser un año en diciembre en realidad O sea que todo muy rápido, pero bueno, todos hemos tenido otras bandas y venimos como con... no, no es primer banda Este que tengo a la derecha ha venido ya con... También, allá Emma también ¿Vos te acordás de Cimenash? Claro Acá lo tenés el señor Así que, bueno chicos, ¿qué les parece si arrancamos con un tema? Sí, de una De una ¿Les parece? Dale, ¿a qué hacemos? ¿Balas? ¿Son como balas? ¿De yango? Bueno ¡Nos como balas! Gracias por ver el video 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 Vino, bueno que los conocí a alguien de ustedes Nataniel, Nataniel es? Natanael, bueno Natanael, viste esos nombres complicados que me complican la vida Bueno, que van a tocar ahora? Eh, que hacemos? Son como alas? Bueno Si, ah, eh A Clara puede ser auriculario o estamos muy jugados Está muy perdida? ¿Está muy perdida? ¿Te viste? Tomá? Tomá, yo lo doy a ella Ahí va, y largamos enseguida Ahí va Ministerio del beat Ministerio del beat ¿Habrá chance de tener abajo acá? Ahí estamos Seguimos Estamos con problemitas técnicos Mientras tanto te digo Si querés mandar un mensaje Lo podés hacer al 291-425-833 Bueno, listo, no hay problema Largame entonces Este tema se lo dedicamos a Peter Que está escuchando Tranquila Peter tranquila Tomá 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 Sus ojos son como balas, que se cercan para herirte, no más profundo de tus sentimientos. Si hoy yo me muestro como soy, no busco el camino, el camino es donde estoy. Y trato de seguir a este paso firme, quizás un poco lento, quizás un poco triste. Que la ausencia no se lleva a lo que hubo, que los buenos tiempos quedan y también los más oscuros. Que la ausencia no se lleva a lo que hubo Que los buenos tiempos quedan y también los más oscuros Sus ojos son como balas que se acercan para herirte En lo más profundo de tus sentimientos Sus ojos son como balas que se acercan para herirte En lo más profundo de tus sentimientos Sus ojos son como balas que se acercan para herirte Jugan sin saber qué pasa dentro del rastro Igual y diferente al resto Fondos iguales tras fondos opuestos No es una cuestión de ser ejemplo Es que pienso que mejor ni empatía que desprecio No es ser necio ni ser vicio Es que el vicio conoció el silencio Y comenzó el prefacio de este desperdicio De energía donde se ponían los tres Entre la edificio antes que pensar en por qué Sus ojos son como balas Mis manos no están armadas Igual afronto las miradas porque eso no cambia nada Nada vanía en mí si no lo dejo entrar No me acongoje a como de lo que estaba mal Cool and eyes Que no dejan de observarnos Señalar errores no es parecido hacer algo Cool and eyes Que cambien si quieren cambiarnos Lo único que hay que hacer es no hacerse encargo Es que el karler mojaje se aportaron Esas encargo Allí vamos a probar Avocas Con un poco Abocas Albo Tal Verso Obitan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo venía tocando con ella, no sé, tipo 18, me conocía con Bruno de antes y después él era amigo de él y de él, del pelado y todo amigo así, después resulta yo cursada con él. Claro. Porque nos dimos, claro, yo fui a la misma secundaria que él y nos teníamos visto y entonces está muy bueno, como que jugamos mucho en realidad, la consigna es esa. Lo de recién fue mágico, estuvo muy bueno, en serio. Algo había un levante en vivo, imaginate lo que es. No, 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 no me quiero imaginar, el 7 de diciembre, gente, Guatau Festival, está en la segunda etapa. Si quieren conseguirlo hoy en día, la entrada está a 500 pesos, apresúrense porque después en la puerta sale más caro, ¿o no? Sale más caro y acá están los otros dos que me miran como dicen, sí, y tiene razón, es así, así que... No, en serio, si quieren ir a ver esta banda que es mágica, como acaba de suceder acá, no se lo pierdan, este 7 de diciembre, Guatau. Chicos, ¿les parece otro más? Eh, dale. ¿Hay otro más? Sí, sí, de una. Bueno, ya nos estamos casi despidiendo, pero... Hacemos Mente de Frambuesa, que es el que tenemos grabado. Mente de Frambuesa se llama. Mente de Frambuesa, sí. Entonces nos despedimos ya con ellos, con Mente de Frambuesa y los chicos del Ministerio del Beat, no te olvides, 7 de diciembre, el Guatau Festival, podés seguirlos allí por Instagram, podés ver todo lo que va pasando de aquí al 7 de diciembre, no te lo podés perdecar. Ya confirmaron algo re lindo, vamos a estar conduciendo con el Chacha, así que... Wow, muy buena. Mirá, cómo están, mirá. Caru, ¿cómo la pasaste hoy? Impresionante el programa de hoy, eh. ¿Te gustó? Y toda la música en vivo, genial. Bueno, chicos, muchísimas gracias, de posta que suenan bárbaro. Bueno, gracias por invitar y gracias a los chicos del Guatau por tenernos en cuenta, nos viene re bien y bueno. Le mandamos un saludito también a los chicos, a Mati y a Dami. Mati, andá a dormir, en serio, en serio. Y bueno, nos largamos. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Esto fue Congo Belga, nos despedimos con el Ministerio del Beat. Hasta el miércoles que viene. Es lo que te enoja, será tanta indiferencia. Con tanta injusticia, estás tapado de noticia y los medios te controlan. Cual muñeca endemoniada y te revuelven la cabeza y te despojan de tu esencia chocolatidita. Salado de frambuesa se derrete en tus ideas, te separas de ellas. Es momento de luchar, de no parar la marcha, de romper las cadenas y de tomar las calles. Espero que te sirva, nunca vuelvas a humillarme. Podrás, uno, dos, tres, pero hoy más que nunca digo no, no, no. Nunca te olvides, nunca te olvides, no, no, nunca te olvides, no, no, nunca te olvides. Te vuelven loco, te manipulan, consumen tu brillo y como estrella de estrellas. Por un cobre, o por un mango, o por un dólar, sí, 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 sí. Sentirás la prisión de tu simple sillón, ellos son el león, vos sos siempre el soñador. Jugado a fin de mes de caldo, en el estrés, tirado en tu cama, no paras de comer. Y ellos gozan con tu vida, más profunda es tu herida. Y tu mente tan potera que qué, no creo que encuentres salida. Y son el caos, paranoiquea. Te persiguen, si sos puro te persiguen, si sos pobre te persiguen. Si fumás, si tomás, si vendés, si fumás, si compras para comer. Si fumás, si contás, si tomás, si vendés, si vayan sentidos a la contra de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección, reelección, para mí es la misma mierda, hijo de Yunda. En el Congreso, hijo de Yunda, en la rosada, y un dos, una un minutero. Y nunca te olvides. Y nunca te olvides. ¡Voy veamos! Y nunca te olvides. ¡Voy veamos! ¡Voy veamos! Música Te vuelven loco, te manipulan, consumen tu brillo y como estrella de estrellas Por un cobre, por un mango, por un dólar, sí, 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 sí Sentirás la prisión de tu simple sillón, ellos son el león, vos te sigues soñador Jugado a fin de investigarte, me lo estoy tirado en tu cama, no pares de comer Y ellos gozan con tu vida Más profunda es tu herida Y tu mente tan podida que crees No creo que encuentres salida Son el caos, paranoiquean Te persiguen, si son putos te persiguen Si son pobres te persiguen Cinco más, cinco más, vendés Cinco más, cinco más, para comer Cinco más, cinco más, cinco más, si vendés Y vayas y se toque la vida Y ahora qué, qué nos queda Elección, reelección, para mí es la misma Bien, hijo de ayuda, en el Congreso Hijo de ayuda, en la Rosada Y en todos los ministerios Nunca te olvides Nunca te olvides Nunca te olvides Nunca te olvides Vorterix Rock Vorterix Bahía 99.1